En Puerto la Cruz, los caribes de Anzuategui recibieron a los bravos de Margarita y consiguieron la victoria 6 carreras por 2. El jugador más destacado por Caribe fue Newman Romero, quien pegó doble e impulsó 2 carreras para la tribu. Yo de testa fue el pitcher ganador quien se anotó su segunda victoria de la campaña, mientras que por Margarita, Luis Chirino se llevó la derrota.